Acá funciona Política de Ciudad Vigal, es el espacio donde se realiza la tramitación de las multas y donde se procesan las multas que se realizan en la Provincia de Buenos Aires, en los diferentes municipios. Bueno, esta es la Casa Central, pero también está el juzgado en 13.526, que está en la misma situación que acá. Así como vos decías, decidimos profundizar más el plan de lucha, porque bueno, hemos avanzado primero en el CDR hace un mes y pico, después fuimos a Política de Ciudad Vigal, después pasamos por las centralizadoras de funciones y pasamos por diferentes sectores y hoy hemos decidido hacer una medida en conjunto de toda la jefe de gabinete llevando adelante los reclamos que estamos sosteniendo, que tienen que ver con la bonificación por caja recaduatoria, por el pase a planta de los compañeros que todavía están contratados o precarizados y por el cuidado y la restauración del archivo de protocolo. ¿Cómo se sigue después de hoy en relación al diálogo que puedan llegar a tener con las autoridades? Y nosotros aspiramos a que el gobernador se acuerde que todavía tiene que gestionar la Provincia de Buenos Aires, tanto el gobernador como los ministros, y den respuesta a estos reclamos que nosotros estamos llevando adelante. Si no, bueno, analizaremos a partir de la semana que viene, ya con el Consejo Directivo Provincial de ATE, cuáles son las medidas de acción. ¿No hay diálogo? Hay diálogo, pero no hay ninguna propuesta acerca de estos reclamos que nosotros estamos llevando adelante. Con este corte en la Dirección de Política y Seguridad Vial de la Provincia, el tránsito en el centro se vio afectado significativamente con algunos congestionamientos de vehículos y el desvío en los trayectos de los micros, que fueron los inconvenientes que más impactaron a los usuarios del transporte y a los propios automovilistas.